Muy bien, y vamos a estar hablando acerca de una charla con entrada libre y gratuita que se va a desarrollar este sábado en Yrigoyen 662 sobre bioabordaje del autismo y síndromes relacionados. Estamos aquí con Sandra Pérez y Daniela Fernández. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos de qué se trata esta. Bueno, esta es una jornada en realidad porque empieza desde la mañana bien temprano a las 8.30 y se extiende hasta las 16 horas, donde vienen varios profesionales de Buenos Aires a hablar de bioabordaje del autismo, que es como una mirada más integral sobre el autismo. No solamente se queda en las cuestiones conductuales del autismo, sino también hace abordaje a las cuestiones biológicas, intestinales y cuestiones que, bueno, nuestros chiquitos tienen, están bastante comprometidos con eso. Sí. Contanos, sí, Sandra. Sí. Aparte contarle a la comunidad de Tandil que estas profesionales vienen de Capital Federal, nunca se ve una charla de semejante envergadura acá en Tandil, libre y gratuita, de acceso a todo público. Vendría una pediatra, una psiquiatra, una nutricionista y una maestra pastelera. Así que todo el colectivo médico, nutricionistas, padres y público en general tendrían que estar, sería maravilloso. Bueno, deduzco, para mí es algo nuevo, pero para ustedes no lo debe ser, cómo la nutrición también influye en qué, en la posibilidad de la declaración del autismo o, digamos, para mejorar ese diagnóstico. Para mejorar, para mejorar, o sea, obviamente las terapias, las terapias de psicología, psicopedagogía, fonobiología y otras terapias que tienen nuestros hijos son sumamente importantes, pero esto es para mejorar cuestiones conductuales de los chicos. Miramos. Sí, la verdad es que hay muchos casos de, digamos, de éxito, quiere decir, que han mejorado sus conductas. No quiere decir que vaya a salir del diagnóstico el chiquito, pero sí que ayuda un montón y la verdad que es muy útil y está bueno saberlo. Claro, digamos que estos profesionales que van a venir ya están trabajando sobre el tema, van a presentar casos, tienen experiencia, cuéntenos. Sí, sí, la Fundación de Biobordaje está del 2010, así que, es más, en octubre fue el séptimo congreso... Ah, es una fundación. Es una fundación de biobordaje al autismo. Bueno, en octubre hicieron el séptimo congreso de biobordaje médico que fue a nivel internacional. Vinieron profesionales de Latinoamérica a, bueno, a ver cuestiones nuevas, tratamientos, porque el autismo en realidad es un espectro, por eso le dicen el trastorno del espectro autista, es una amplia variedad y diverso de sintomatologías. Entonces no hay ningún... es como que cada familia toma el traje a medida que necesita. Exacto. Este abordaje es un paliativo a todos los comunes, como dijo Daniela, a nivel psicológico. Es como, las chicas de Biobordaje dicen, como limpiar el cuerpo, preparar el cuerpo para recibir los tratamientos. Exactamente. ¿Sí? Y es limpiar el cuerpo, ¿de qué se trata? Es una cuestión, sobre todo, de alimentación, porque vos imaginate que a vos te doy la panza y vos lo podés decir, un chiquito con dolor de panza no lo puede decir, y va a hacer un tratamiento de psicología, psicopedagogía con dolor de panza, imaginate que lo que va a asimilar de ese tratamiento va a ser mucho menos que si un chiquito va bien, digamos, en ópticas condiciones. Y en eso, en ese cambio de la alimentación, algo que se viene trabajando, no solo en esto, sino en otras patologías, estamos hablando de qué precisamente. Por eso dicen, y síndromes relacionados, ¿no? También los chiquitos que tienen déficit de atención, hiperactividad, o gente que tiene problemas de su sistema inmunológico. Porque es un hábito de alimentación saludable, libre de gluten, de lácteos, de azúcares, conservantes, levadura. O sea, hay mucha gente que no padece el trastorno de efecto autista, pero necesita comer de este tipo de alimentación. Y comer rico también. Bueno, ahí está el comer rico, sano y rico. Porque todos decimos, bueno, ¿cómo se puede comer? Sin harina, sin azúcar. Sí, se puede, sin azúcar. Sin lácteos de vaca. Claro. Ningún derivado de vaca. Sin levaduras, sin conservantes, sin aditivos, sin soja. Se puede. O sea, yo lo estoy haciendo hace seis meses, y la verdad que en mi hijo empecé yo a notar los cambios. Vamos a contarle a la gente que quienes están hablando, Daniela Fernández y Sandra Pérez, bueno, tienen dos niños dentro del espectro autista y vienen trabajando. Y ya lo han probado. Yo estoy desde junio con este cambio de alimentación. El principio fue duro. Porque, bueno, tengo más hijos, no solamente él. Entonces los otros me hicieron un poco la vida imposible, pero bueno, ya están encaminados. Pero bueno, lo importante es que Martín empezó a conectar de otra forma. La mirada cambió, empezó a hablar, mucho más. Y al principio lo noté yo sola, porque yo no sé si era madre optimista y negadora, pero al tiempo lo empezó a notar también las terapeutas y en la escuela. Entonces es como que si es muy trabajoso el cambio alimentario, porque no podés comprar nada, tenés que hacerlo todo en casa. Pero, digamos, viendo las conductas, o sea, viendo los cambios en tu hijo, es como un gran aliciente, ¿no? Y esta nueva dieta, digamos, la aplicás para toda la familia. Para todos, sí, porque, o sea, no puedo, bueno, vos tomás Coca-Cola, pero bueno, claridad. No, 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 sería más complicado todavía. Sí, todavía más complicado. Y de hecho, perdón, es una dieta sana que a cualquiera nos vendría bien. Por eso yo, o sea, si bien no hay nada científicamente probado de todo esto, yo dije, bueno, comer sano no le va a hacer mal a mi hijo. Es trabajoso para mí, sí, muchísimo. Pero a él no le va a hacer mal, entonces lo intento, a ver qué pasa. Y bueno, y bien, la verdad que vamos bien. Vos ibas a decir algo, Sandra, y te interrumpí. No, sí, sí, perdón, Claudia, que en realidad no es una dieta, sino porque la dieta es por un tiempo, esto es un hábito de alimentación que se sostiene en el tiempo para nuestros niños y todas las familias. Cambio alimentario. Es un cambio en la alimentación, en los hábitos de alimentación. Bien. Y ustedes, ¿qué han sentido? Ustedes, digo, primero, bueno, desde el trabajo, de hacer, de investigar, porque... Tirar cosas. Tirar cosas. ¿Qué sienten ustedes que han sentido en su propio cuerpo? Yo, bueno, yo adelgacé un montón de kilos, pero aparte también me siento con mucha más energía, me cambió el humor, yo antes me dolía, o sea, la noche terminaba siempre con dolor de panza, no sé de qué, pero ahora, digamos, al comer más sano, yo me siento más ágil, con más ganas de hacer cosas. No sé si es, no es justamente el cambio de alimentario, pero verlo a mi hijo, que va evolucionando tan bien, como que te dan ganas de hacer todo el más. Más tranquilo, más conectado. Sí, sí, sí. Además, por eso vienen cuatro profesionales, hay una mirada como clínica también. Por ejemplo, de valoraciones de análisis clínico que se hacen acá en Tandil, en cualquier laboratorio, de mirar al niño a ver cómo está de cándida, de parásitos, de alguna alergia alimenticia, cómo está su sistema inmunológico, cómo está su intestino, notó valoraciones de análisis, que si hay algo desajustado se medica con medicación alopática, o sea, no hay nada esotérico acá, y después obviamente se sostiene con la alimentación. Chicas, vamos a recordar entonces, este sábado, en la UNI, en la UNI, en la Canirigoyen, sala B, segundo piso, 8 y media de la mañana, acreditación para toda la jornada de biomordaje del autismo. Vía borraje del autismo y síndromes relacionados. Todos los que quieran ir, esto es gratuito, sala B, Grigoyen, 662, la mayoría sabe donde está el Centro Cultural Universitario, a partir de las 8 y media de la mañana del sábado. Y, si esperamos, va a haber dos cortes, un break para degustar, justamente con alimentación libre de gluten, y después con un corte de almuerzo, así que no se lo pierdan porque está hecho con mucho amor, mucho amor de parte de todas las mamás de Tejiendo Lazos, que queremos mandarles un abrazo. Qué bueno. Y unas mamás leonas, gladiadoras, que están ahí al pie, al cañón. Y se nota. Y nuestras familias que acompañan también, por supuesto. Claro, sin duda. Chicas, muchas gracias. Muchas gracias. Importante, para todos, bueno, obviamente aquellos que tengan hijos con autismo diagnosticado, o algún otro tipo de patología similar, o que quieran aprender a comer bien. O curiosidad también, a veces la curiosidad se va contagiando y está bueno. Sábado 8.30, entonces, en Yrigoyen 662, el Centro Cultural Universitario.